¡Hola estudiantes! Bienvenidos a nuestra clase de inglés. Y tenemos 67 años de creación. Tenemos 67 años de creación. Vamos a hablar de un nuevo tema de hoy. Y vamos a hablar acerca del auxiliar. Es para acompañar a otros verbos, nada más. It's an ability to talk about abilities. Nos habla acerca de habilidades. We are going to recognize how to use can. Hoy día vamos a averiguar cómo trabajamos can. We have to learn. We are going to learn how to use can. Vamos a averiguar hoy día cómo trabajamos can. El auxiliar can. Ok, but if I say, si yo dije que can era un auxiliar, ok, tiene que ir acompañado de otro verbo. Sí, pero esos verbos son habilidades. What can you do? Por eso que aquí en mi clase te estoy preguntando, what can you do? ¿Qué puedes hacer? What is your ability? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Qué puedes hacer? So, I'm going to make you some questions. Te voy a hacer algunas preguntas. For example, here, can you, significa puedes tú. Can you swim? ¿Puedes nadar? Can you swim? ¿Puedes tú nadar? Yes or no. Yes, I can or no, I can't. Miren mi pizarra también atrás. Can or I can't or I can not. Yes, I can or no, I can not. Si puedo hacerlo o no. Me, for example, my answer, si es el caso mío, yo te digo no, I can not. Yo no puedo nadar. It's absolutely impossible for me. Absolutamente imposible para mí. Ok, another question for you. Otra pregunta para ti. Your ability. Can you jump on the bed? ¿Puedes nadar en la... Nadar, sorry. Can you jump? ¿Saltar en la cama? Can you jump on the bed? ¿Puedes saltar en la cama? Tienes esa habilidad de saltar en la cama. Yes. But your mom will be angry. Tu mamá va a estar muy enojada. I don't know, no sé cómo será. Ok, but you can jump. Pero creo que todos podemos saltar. Pero de repente en la cama no. Another. Can you eat? ¿Puedes comer? Can you eat? Yes, can you eat? ¿Puedes comer? Yes or no. Can you eat? Yes or no. ¿Puedes comer? Some people. Miss, Miss, todos seguro dirán. Miss, pero todos podemos comer. It's impossible. Es imposible decir, no, no puedo comer. But some people. Pero algunas personas cannot eat. Ok. Some people cannot eat. Algunas personas no pueden comer. It's impossible. Has to... To help. Ok. Tienes que ayudarlo. Or use some chips. Usan algunos tubos para que por ahí le pasen las comidas. Ok. Entonces. Ok. Can you eat? Yes, I can. Ok. Yes, I can. Sí puedo. Claro que sí. Can you run very fast? ¿Puedes correr muy rápido? Can you run very fast? ¿Qué dicen? Yo creo que ustedes sí son muy veloces. Yes. You can run very fast. Me too. Yo creo que también yo. Ok. I can run very fast. Ok. Can you play soccer? Can you play soccer? ¿Puedes tú jugar fútbol? Some girls. Algunas chicas yo creo que sí. A los chicos creo que es obvio que todos. Bueno, algunos, ¿no? No todos tenemos esa habilidad para jugar fútbol. For example, in my case, en mi caso, I say, yo digo, I cannot play fútbol. Yo no puedo jugar fútbol. It's impossible, ¿no? Intenté, lo intenté, pero no pude. Another ability. Otra habilidad. Te pregunto. Can you dance? ¿Puedes bailar? Can you dance? You can move your body. Puedes mover tu cuerpo. Can you dance? In my case, en mi caso, yes, I can. Yo sí puedo. It's perfect. But you, pero tú, you say yes. Puedes decir que sí. Miss, I know how to dance. Yo sí sé bailar. Dance. Another. Can you dance? Oh, sorry. Can you play tennis? ¿Puedes jugar tennis? Can you play tennis? Yes or no. ¿Sabes jugar tennis? In my case, yes, I can. Yo, por ejemplo, sí, sí sé jugar tennis. Yes. Could be for you not. No, I can't. De repente tú no. O de repente, chicos, que sí saben jugar. Yes, I can. Yes. We are going to talk about abilities. Ok. Tenemos que también hablar de las habilidades. In this case, they are verbs. En este caso, estos son verbos. Ok. We have to know verbs too. También tenemos que conocer algunos verbos. Ok, we are going to continue. Vamos a seguir continuando. Ok, here. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Te estoy explicando. What does it mean in Spanish? ¿Qué significa can en español? Poder. Ok. Can no es del can del animal que hables, ¿sabes? Del perrito que le dicen el can. No, no, no. Ok. In English. In English. In this case, in English. Ok. Can, it's poder en español. No, no del poder, del superpoder. It's not. Es de poder hacer algo. Que puedo hacer algo. Ok. La acción de poder hacer algo. It's not power. Power es el poder. I'm power, power ranger, for example. For example, power ranger. La otra cosa. This power is different to this poder in English. In Spanish, ok. Can, poder. Pero si yo digo can not, it's the opposite. Es el opuesto. Que no puedo hacer esa acción. Ok. Puedo en can not. No puedo. Ok. Claro, acá dice no poder porque no está conjugado. Tú conjugalo con la primera persona. Si hablo de mí mismo para decir que yo no puedo. Él no puede. Ella no puede. Ellos no pueden. Conjuga el verbo. Ustedes ya saben conjugar verbos. Él no puede. Ella no puede. Tú no puedes. Nosotros no podemos. Yo no puedo. Entonces, conjuguemos los verbos nada más. Ahora, this auxiliar, este auxiliar can, tiene que ir acompañado de un verbo para que explique la acción. ¿Cuál es tu habilidad? Yo puedo, pero ¿puedo qué? Swim, for example. Swim, nadar. I can't swim. Yo puedo nadar. También puedo decir, I can't run. Yo puedo correr. I can't play soccer. Yo puedo jugar fútbol. I can't dance. Yo puedo bailar. I can't play tennis. Yo puedo jugar tenis. ¿Ok? Este can habla. También puedo decir can't not. I can't not. Recuerda que el I significa yo. Por acá te lo pongo. El I es la I. Esta I de acá. Uy. Esta I. I. I can't or I can't not. Yo puedo o no puedo. También puedo decir, I can't not swim. I can't not dance. Yo no puedo nadar. Yo no puedo bailar. ¿Ok? It's about can and can't not. Esta está cerca del can y del can't not. Ahora, vámonos con el auxiliar can. Te voy a explicar. Perdón. Te voy a explicar ahora how to make sentences. ¿Cómo tenemos que hacer las oraciones? Necesitamos solamente three words. Tres palabritas. Lo más básico, chicos, para poder hacer oraciones. What do you need? ¿Qué necesitas? El sujeto. ¿De quién vas a hablar? Si hablo de mí mismo, de él, de ella, de ellos. ¿Ok? Ese es el sujeto. Él puede cantar. Ella puede bailar. ¿Ok? Es similar al español. En español ustedes tienen tres partes de sus oraciones. Sujeto, verbo y predicado. ¿Verdad? En inglés, en este caso, se está usando dos verbos. Un verbo auxiliar, que solamente es el acompañar. Y el otro, que es el verbo acción. ¿Ok? Es el que nos indica qué acción puedo hacer. Subject, can't, and verb. Eso es lo que necesito. Sujeto. El auxiliar can't va al incentro. Es lo que tienes que saber primordialmente. Can't, at the last. Y al final, el verbo. El verbo es la acción. Que hace poco te expliqué bailar, cantar, eso. Swim, dance, play, jump, ¿qué más? Another draw, dibujar, any action. Tenemos un montón de acciones, muchos verbos. ¿Ok? Like in Spanish, in English. También hay en inglés que en español. Solamente hay que traducirlos. ¿Ok? For example, subject. In this case, en este caso vamos a conocer solamente tres subjects que vamos a usarlo. ¿Ok? Que son los que más vamos a trabajar. I, he, and she. I, he, and she. Son los tres sujetos, sujetos con los que vamos a trabajar. Las personas de quien se dice la habilidad. Luego, recuerda que este sujeto va a ir acompañado por el can. I can. ¿Qué significa I can? Yo puedo. Ya tengo la primera parte. Y lo último te pide que agregues un verbo. ¿Qué verbo? En este caso voy a usar play, for example. I can play. Ya está mi oración. Es todo lo que necesito. I can play. Yo puedo jugar. Si digo ahora, he can swim. He can swim. Él puede, porque estoy jugando el verbo poder. Él puede nadar. Swim. Conjugo nada más los verbos. She can. Ella puede dance. She can dance. Ella puede bailar. Ya está mis tres partes. Mira, she tiene tres partes. Puedo trabajar con I, con he o con she. Son sujetos nada más que varían de acuerdo al, como tú le dejas el sentido al verbo. I can, yo puedo. He can, él puede. She can, ella puede. Nada más conjuguemos. Ok. Y al final, un verbo. Nada más. Por esta vez, pequeñísimas oraciones que tienen tres partes. Ahora, por ejemplo, pongámonos en práctica esto. Mira, hay un niño que puede jugar fútbol. Puede jugar fútbol. Yo digo, él puede jugar fútbol. ¿Cuál uso? ¿Qué sujeto? Recuerda que primero va el sujeto. ¿Qué sujeto uso para hablar de él? I, he or she. ¿Quién va? He. Muy bien. Y acá abajo se trasladó el he. Muy bien. Ok. Luego del he. ¿Qué dice acá? Mira, tú viste esta estructura que te he dado donde están los más. Luego del sujeto, dice que va el auxiliar. Can. Nada más. Igualito como lo ves. Can. ¿Qué hago? Le coloco can. Listo. He trasladado este can acá. He can. Él puede. ¿Qué dije que puede? Play. Y bueno, soccer. Si quieres le agrego play, soccer juega. Él puede jugar soccer, fútbol. ¿Sí? ¿Le puedo? Ok. Le puedo agregar, le puedo agregar el verbo, si quieres acá agregarle un acompañamiento, que es el soccer. Pero hasta ahí mi parte está básica, está perfecto. He can play. Él puede jugar. Listo. Ya está armada mi nación. Son tres partes. Por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos para guiarnos. Ok. For example, mira, acá ya está hecho ya, para que te guíes nada más. Es lo mismo que acabamos de hacer anteriormente. He can play soccer. Es esta de acá, la F que está aquí. Oh, se pasó por allá. Bueno. Aquí ya está hecho este. He can play soccer. Ok. He can play soccer. Él puede jugar fútbol. Muy bien. Pero, ¿cómo digo que acá reconoce la número 1? En la número 1, todos. ¿Ya? En la número 1 del niñito. Está corriendo. Su habilidad es que puede correr. Entonces, ¿cómo digo que él puede correr? Recordamos primero he, que he es para él. ¿Qué letra será la correcta? He can swim. Pero yo te enseñé que swim es nadar. He can run. Ah, sí. Run es correr. Run. Este run es run. Correr. ¿Será la respuesta? A ver. Yes. Esta es la respuesta para el niño. He can run. Él puede correr. Allí está su respuesta. Muy bien. Seguimos para la niña que puede comer. Reconozco primero que es una niña. Entonces, voy a trabajar con she. Solamente le voy a hacer caso a las oraciones que tiene she. She. Muy bien. Can. Y it, que significa comer. Ya está mi oración aquí. She can eat. Ella puede comer. Ya está mi oración. Ya les dije tres partes. Entonces, no necesito más ni complicarme tanto. Tres partes tienen mi oración, chicos. Another. Oh, yes. Me faltó bueno ya. He can swim. He can swim. Él. Recuerda que he significa él. Can, puede. Y swim es nadar. Él puede nadar. Ok. Number six. Número seis. ¿Qué está haciendo el niño? Se ve que puede leer. ¿Puede leer un libro? Entonces, ¿qué uso para hablar de él? Voy a usar he. ¿Qué más voy a usar? Can. Claro que sí. He can read a book. Él puede leer un libro. Uy, uy. Ah, ya era del otro. Ya. He can read a book. Él puede leer un libro. Uy, acá me lo he puesto muy juntito. No importa. He can read a book. Él puede leer un libro. Muy bien. Ya está su habilidad de él. Ahí lleva un poquito más de par... Perdón. Aquí lleva un poquito más de palabras. ¿Por qué? Porque él hasta read. Él puede leer. Pero le puedo agregar un complemento. No hay problema. She can play. Ok. Ella puede jugar. Pero puede jugar ¿qué? Lo acompaño a mi oración. Tenis. Claro, porque especifico lo que puede hacer. Ella puede jugar. Pero hay muchos juegos, ¿verdad? Tenis. En este caso, como el chico que puede jugar soccer. He can play soccer. Tengo que especificar qué juegos. Claro, en algunos juegos sí. Ok. Oh, negative form. Aún no lleguemos al negative form. Pero por ahí también les doy un poquito de explicación. El negative form es lo mismo. Solamente que le... En lugar de decir can, sino va a ir cannot. Or can't. Que es lo mismo. Sino que esta es la contraction. La contracción. No les complico. Pero hasta aquí, por favor. Quiero que todos comprendamos lo que es trabajar el can't. Ok. He can run. She can eat. Tiene tres partes mis oraciones. Y hasta ahí sé cómo hacerlos. Muy bien, chicos. Les mandé unas tareitas. Vamos a salir de esto. Vamos a resolverlo juntos para poder ayudarles. Ok. Esto de aquí. Es lo que acabo de explicar en mis PowerPoints. Vamos a reconocer. El auxiliar can't. Es el auxiliar... Ok. Que va a ayudarnos a hablar de las abilities. De las habilidades. ¿Qué te pide la instruction? Read and cut the sentences. Entonces, lee y corta las oraciones. Then paste in the correct picture. Luego lo pegas en la imagen correcta. For example, aquí al niño que está corriendo. Yo digo primero que es varón. Entonces voy a decir he. Pero su habilidad. He can. Él puede. Pero puede qué. He can run. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, les ayudo a resolver. He can. Cojo esto. Y me voy y lo pego en mi cuadradito. Uy, uy, uy. Está detrás. Vamos a ponerlo hacia adelante. ¿Terminó tu clase? No, vamos a continuar. Ahí está. Ahora sí pudo ponerse. Sorry, chicos. Sorry. Sí, están acurados porque termine por aquí. He can run. Ok. Él puede correr. Y seguimos. Seguimos, seguimos. Le voy a ayudar a resolver todo. No se preocupen. Ok, acá el chico que puede jugar soccer. ¿Qué creen ustedes? Voy a usar he, claro. ¿Cuál es mi respuesta? He can play soccer. También está. Oh, vamos a ponerlo rapidísimo. No se preocupen. Ya está. Listo. Ahora sí. Solucionado. He can play soccer. Listo. Él puede jugar soccer. La niña que puede comer. A ver, ¿qué digo? She can eat. Ella puede comer. Le he puesto el can en mayúscula como para que se den cuenta que al centro siempre va el can. Después del sujeto, después del sujeto siempre va el can. Primero es la persona de quien vas a hablar. Y luego, ok, agregas el verbo. She can eat. Ella puede comer. Seguimos. She can eat. He can run. He can play soccer. Aquí con el niño que puede nadar. Si no te sabes los verbos, te doy una ayuda. Te he mandado un vocabulary very long. Muy largo. Con todos los verbos en inglés para que te lo sepas, ¿sí? Entonces, nadar en inglés es swim. Voy a decir que él puede nadar. He primero para saber. He can swim. He can swim. Listo. Voy a agarrar mi palabrita. He can swim. Ok. He can swim. Y la voy a pegar aquí. Corten. ¿No acuerdan? No tienen que escribirlo. No se compliquen escribiendo. Lean y corten. Y luego pega. Muy bien para decir que él puede leer un libro. He can read the book. He can read the book. Él puede leer un libro. Y esta es mi nación. Y el último ya creo que es obvio. Ella puede jugar tenis. She can play tenis. Muy bien. She can play tenis. Y esta es mi nación. Ya formamos todos. Ok. We complete this part. Ya completamos esta parte. He can run. He can play soccer. She can eat. He can swim. He can read the book. Y ella puede jugar tenis. Y la segunda parte. En la segunda parte lo hago un poquito más grande. ¿De qué vamos a hacer en esta segunda parte, chicos? You have, ok. You have to complete with your answers. Tienes que completar con tus respuestas. It's about you. Es acerca de ti. Es como una encuesta. ¿Qué puedes o no puedes hacer? Si tú puedes hacer, colocas can. Si no puedes hacer esa actividad, pones can not. Pero ¿cómo te das cuenta? For example. Está el I. Recuerda que este I de repente no lo reconoces porque está un palito. Pero lo voy a poner para que lo entiendas en este video. I es este, ¿ya? A todos. No es un palito que está ahí puesto por las puras. Es el pronombre I que significa en español yo. Ok. I significa yo. Can or cannot. Yo puedo o no puedo play soccer. Can or cannot. En mi caso, yo voy a coger aquí el cannot. Y lo voy a pegar aquí. I cannot play soccer. Y eso es todo. Que no puedo hacerlo. Yo no puedo. En mi caso. Si ustedes sí pueden, ponle can. Si tú sí puedes hacer esta actividad, ponle can. Si puedo jugar soccer. Another. I can or cannot speak in English very well. ¿Puedo o no puedo? Yo, obvio. Yo voy a poner que can. Oh, y yo sí puedo hablar en English. ¿Ustedes también? Claro que sí. Ponle can. ¿Por qué no? Si hablan conmigo. Can you speak English? Yes. I can speak English very well. ¿Yo puedo hablar inglés? Claro que sí. Bueno, no perfecto, pero ahí voy. Number three. Número tres. I can or cannot swing very fast. Yo puedo o no puedo. Acuérdate, can es poder y cannot es no poder. I can or cannot swim very fast. Puedo nadar, swim very fast, muy rápido. La número tres, ¿ah? ¿Puedo nadar muy rápido? Yo, for example, not. Entonces, aquí voy a escribirle I cannot. Yo no puedo nadar muy rápido. No, no, no. Si ustedes pueden hacerlo, si ustedes sí pueden hacerlo, pónganle que ustedes sí pueden. ¿Ah? I can nada más. Yo no enseño el not. El can not es porque no puedes. Cook very delicious. I can cook o cannot cook very delicious. ¿Puedes o no puedes cocinar muy delicioso? For example, si pueden cocinar muy delicioso, pones sí, I can. Es todo de acuerdo a ti, no es a mí. Yo estoy contestando como si fueran ustedes. Pero es de acuerdo a sus habilidades de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer y qué no pueden hacer? En mi caso, yo voy a usar can. Yo voy a poner mis respuestas. No hay problema. Cada uno pone sus respuestas. En mi caso, yo voy a poner can porque yo sí puedo cocinar muy delicioso. Chicos, algún día les voy a invitar a lo que cocine. Sí, sí, me encanta la cocina. Number five. Número cinco. Todos conmigo. Número cinco. Chicos, si tienen su hojita, sigan conmigo. Seems very well. ¿Puedes cantar muy bien? En mi caso, no, no, no canto muy bien. Por ahí que quiero, pero no. No puedo. Entonces, yo voy a poner can not. Pero si tú puedes cantar muy hermoso o muy bien, ponle solamente el can. Pero si no puedes cantar muy bien, ponle can not. Como yo que lo puse can not. Pero si puedes hacerlo muy bien, solamente el can. ¿Ok? Elige tu respuesta. Can or can not. Puedo o no puedo hacerlo. La respuesta es personal. De acuerdo a tus habilidades. En this part, en esta parte, terminamos esto. Nos pasamos a esta parte. En the number three. En el número tres. Read the sentences and coloque the correct letter in the picture. Lee las oraciones y coloca la letra correcta en cada imagen. Vamos a leer. ¿Qué dice el letter A? Letra A. He can not run very fast. Él no puede correr muy rápido. ¿Quién de ellos no puede correr? Oh, yo creo que el niño porque se ha caído. Mira, está aquí llora. No puede ahora correr muy rápido. Ya se cayó. Entonces, ponle tu respuesta aquí. La verdad, la letra. Bueno, en minúscula está, ¿no? Ya está. Seguimos. Letter B. Letra B. He can not swim. Él no puede nadar. He can not swim. Tenemos que buscar a alguien que se esté ahogando, ¿no? A ver, a ver. Ella está aquí canta, jugando, saltando. ¡Uy, miren! Él está que se ahogando. Auxilio, help me. Please help me. Entonces, ¿qué letra es? Letter B. Voy a escribir acá. Letter B. La letra B es mi respuesta. Se está ahogando. Entonces, he can't swim. Él no puede. Can not. He can not. He can not swim. Él no puede nadar. Muy bien. Seguimos. Letter C. Letra C. He can play. He can play soccer. He can play soccer. Letter C. La letra C. Él puede. ¿Ok? Recuerda que el can not es porque no puede. Y el can es que sí puede. He can play soccer. Él puede jugar soccer o fútbol. ¿Ok? ¿Cuál es? ¿Acá la niña que está cantando? No, no, no. Aquí el niña que está jugando. Soccer. Entonces, mi respuesta es la letra C. Letter C. ¿Ok? Escribo la letra C dentro de los circulitos. Nada más. Letter D. She can sing very well. Ella puede cantar muy bien. ¿Cuál será? Ya tenemos dos nada más. Claro que es ella. Letter D. Le escribes la letra D. ¿Ok? Nada más. Another. He can jump. La letra E. He can jump. ¿Quién me queda aquí? Él puede saltar. Letter E. Letra E. Muy bien. Seguimos avanzando. Y dice, Write sentences using can or cannot. Escribo oraciones usando can or cannot. Uy, lo que te expliqué. Solamente usa tres cosas. Ah, pero te explico algo ahorita antes de que continuemos. El verbo play. ¿Ok? Aquí te mandé en el vocabulario. El verbo play no solamente se usa para hablar de tocar, de jugar. Play soccer, play volleyball o play tennis es jugar. Pero play tiene dos significados. Lo puede usar como jugar o como tocar instrumentos. En este caso, play de piano, tocar el piano. ¿Ok? Play tiene doble significado. Me dice, miren, ¿por qué? Porque, bueno, pues el inglés nos da sus gramáticas y tenemos que seguir al pie todas las instrucciones. Y así es. Play tiene dos significados. Entonces, ¿cómo digo que ella puede? Ah, no. Está una X. Ajá. Tienen razón. Es una X. Ella no puede. Entonces, ¿qué voy a decir? She can or cannot. Can not. Ella no puede. ¿Cómo digo tocar el piano? Play the piano. Play the piano. Ya está mi oración. She can play the piano. Ella, perdón, can not. She can not play the piano. Ella no puede tocar el piano. Muy bien. Sí, Miss, tiene tres partes. Claro que sí. Cuando es negativo, vas a tener que ponerle can not. ¿Ok? Y agregarle el play. ¿Pero toca qué? Ella puede tocar. ¿Pero tocar qué le agregas de piano? Miss, ¿dónde le encuentro esta palabrita? En tu vocabulario está play the piano. Mira, play the piano. Tocar el piano. Muy bien. Muy bien. Seguimos, chicos. ¿Cómo digo? Mira, cuando está un check hacia arriba es que sí puede. Vas a usar can. Cuando está una X, vas a usar can not. Recuerda. Cuando está un check, vas a usar can. Cuando está una X, can not. Ahora, ¿cómo digo que él puede correr? Hay un check. Significa que voy a usar can. ¿Qué voy a poner? He can. ¿Qué más? He can run. Pues, he can run. Nada más. ¿Para qué lo voy a complicar? Él puede correr. He can run. Él puede correr. Listo. Ya está mi nación. ¿Para qué te complicas tanto? Acá la chica no puede. Mira, una X. No puedo jugar tenis. ¿Qué uso para mujer? Sí. Muy bien. ¿Y qué digo? Ella no puede. Can not. Ella no puede. Play tenis. Listo. She cannot play tenis. Ella no puede jugar tenis. ¿Cómo sería con que? Mira, acá hay un check. Ella sí puede jugar voleibol. Voleibol. She can play voleibol. Aquí está Miss. ¿Pero cómo escribo? Acá está. Play voleibol. How to write. Aquí están todas las palabras que necesitas para tus oraciones. ¿Ok? ¿Qué digo? Porque es mujer. She. Usemos para she. Nada de is. Acá no va a is ni are nada. De frente el can. She can play voleibol. She can play voleibol. Me comí la I. She can play voleibol. Listo. Ella puede jugar. En este caso me salió cuatro porque estoy completando nada más. Usando un pequeño complemento para especificar. She can play voleibol. She cannot play tenis. He can run. She cannot play the piano. ¿Ok? And that's all. Y eso es todo. ¿Cómo uso el can? Recuerda que el can es para poder hablar de las habilidades que tú posees. ¿Ok? Puedes o no puedes hacer esa acción. ¿Ok? Y necesita ser acompañado de un verbo. De una acción. Yo puedo. ¿Pero qué puedo hacer? Tengo que acompañarlo con una acción. Jugar. Saltar. Cantar. ¿Ok? Tienes que aprenderte ya unos verbos. Estamos avanzando poco a poco en gramática. Y tienes que aprenderte ya los verbos. Ok, chicos. I finished my class about... Termino mi clase acerca de lo que son... ¿Qué es? Ah, yes. The auxiliary can. El auxiliar can. Pensé que tampoco te acordabas. Ok. I finished my class. Terminé mi clase. And I say... Y te digo... Good... Bye. Y te digo... Goodbye. See you in another class. Nos vemos en la próxima clase. Please. Make your homework. Hacen sus tareas. Send me your photo. Me envíen las fotitos. I say goodbye. Don't forget to practice. No se olviden de practicar. Ok. About the auxiliary can. Yes. Send me your homework. Me envíen las tareitas. Bye, bye. See you in another class. Nos vemos en la próxima clase. Bye, bye. See you. Bye, bye.